Gracias. 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 Dos. La. Tres. La. Tres. 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 Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 para que se descanse en la vida. Por eso, el granito de la vida es un granito de la vida. Hay un granito de la vida, pero el granito de la vida es así. ¿Qué es lo que se descanse en la vida? y 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 Amandat gada gachiyo, tohkha francip franpun ka adhichya buddhihari shishtha jolai Mohamad Smith gada nundur laggi, abhidam rado gada shogh. Destinengri, dadmukhali vayas ka adhichya biraz shishtha joladmi. Adhik adhich gada shogh, tohkhali vayas ka adhichya biraz shishtha. Altyazı M.K. Saxtamal, five, two, six, two. Seven, two. Eight, two. Eight, two. Five, six, one. Three, eight, two. Out! Eight. Four, eight, six. ¡Suscríbete al canal! 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 Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.